en él. Para mí ya no tiene credibilidad. Ha confiado demasiado en él y lo traicionó. Pienso que debería despedirlo. Usted debe cuidarse. Gracias, Fergonde. Lo investigaré. Sé que Gulsen tiene información. Además, estoy dispuesta a hacer lo que sea para ayudarlo. Me pongo a su disposición. Señor, esto... ¿Todavía no te vas? Quería saludar al señor Yaman aprovechando que vine. Bueno, nos vemos. Con permiso. Nos vemos después. Hasta luego. ¿Qué decías, Ogus? Ya nos enviaron unos documentos de empresas Osdere. Quieren trabajar con nosotros. Nos enviaron 10 facturas pro forma. Mira, hay muchas entradas y los números son elevados. ¿Quieres que los revisemos juntos, Yaman? Claro. Fikret, ven. Acércate. Están ocurriendo cosas que no quería, Fikret. Nos hemos gritado unos a otros. ¿Quieres que me disculpe? Lo siento, papá. Fikret, esa no es la solución. Tu mal carácter solo te pone tensa, hija. Solíamos conversar entre nosotros. Eras mi confidente. ¿Qué sucedió, hija? ¿Ya no quieres hablar conmigo? No. Está bien. Ya te dije. No vuelvas sin reconciliarte. Si no, me las pagarás. ¿Entendido? Está bien, mamá. Escúchame, basta de tonterías. Se acabó. No te tardes o perderás al chico. Necla, ¿me estás escuchando? ¿Tienes alguna foto mía? Ni siquiera me escuchas. Niña, te estoy diciendo que te reconcilies con Zena. Ya entendí, está bien. Mamá, si tienes una de estas, dámela. Tengo dos, necesito otra. ¿Para qué la quieres? Me la pidieron en la escuela. Imagino que van a cambiar la credencial. No lo sé. ¿Tienes una? No. Entonces tendré que tomarme otras. ¿Me puedes dar dinero? Necesito para la escuela. ¿Cuánto quieres? 150. ¿Qué? Enloqueciste. No tengo esa cantidad. Mamá, por favor. Tú nunca entiendes nada. Escúchame. Tengo que dar 120 y sacarme la foto. Ay, ya, hija. Mamá, tengo que pagar ese dinero. No es para mí. Por favor, mamá. Ve a pedírselos a tu padre. Yo no tengo. Oh, mamá. Esas son excusas para no darme. Qué vergüenza. Ay, hija, ¿tú crees que yo imprimo billetes? No seas tonta. Anda, ve y pídeselo a tu padre. Se te hace difícil pedirle a tu padre. Solo me piden a mí. Quejas, quejas y más quejas hacia mí. Ya tuve suficiente. Uf. Uf, qué, qué fastidio. ¿Papá? ¿Qué te pasa, hija? Necesito algo de dinero. Es para la escuela. Me pidieron unas fotografías. ¿Cuánto quieres? 150. Si es para la escuela, tenemos que darlo. ¿Qué te pasa, hija? Muchas gracias. Necla. ¿Qué sucede, papá? ¿Cómo van las cosas con Sam? ¿Ya se reconciliaron? Tu mamá dijo que estaban hablando por teléfono y que habían regresado. El matrimonio es una decisión importante. Las cosas serán peores si comienzan así. No puedes discutir todo el tiempo, hija. Pero no me interesa lo que me digan. Yo confío en mi hija. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No. No. No, sí.